hola cómo están todos el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un hechizo para tus enemigos para que te dejen de molestar que se olviden de ti y les va a ir tan tan pero tan mal en su vida que no tendrán tiempo para estar pensando en ti y estarte fastidiando tu vida lo que vamos a necesitar va a ser vinagre de vino este lo puedes conseguir en cualquier supermercado sal de grano debe de ser forzosamente sal de grano vamos a suponer que esto sea pipí tu pipí pimienta negra ya sea en polvo o entera esto igual vamos a suponer que es caca de perro y la foto de tu enemigo lo que vamos a hacer es tener un recipiente vaciar el vinagre el vinagre de vino le vamos a poner tu pipí vamos a ponerle la sal de grano bastante para que le vaya muy muy mal pimienta negra igual bastante bastante y cuando lo estés haciendo debes de pensar en todo lo que quieres que le pase maldecir completamente pues la vida de tu enemigo lo que quieres que que se le regrese todo el daño que te ha hecho a ti vamos a poner la caca de perro y muy importante en la foto en la parte de atrás le vas a poner el nombre completo su fecha de nacimiento y le vas a poner que se congele que le vaya muy mal y todo lo que tú desees para tu enemigo se lo vas a colocar aquí después vas a poner aquí su foto lo vas a mover lo vas a tapar y esto lo vas a ir a tirar a un lugar que quede lejos de tu casa preferentemente el recipiente lo tienes que poner de plástico obviamente con tapa yo no tengo tapa por ahorita y debe de ser como te comento de plástico porque al momento de aventarlo se puede romper entonces pues no va a funcionar y si lo quieres enterrar igual funciona pero de preferencia que no sea en tu casa sale pues les deseo mucho éxito y que estén muy bien bye